Ya estamos aquí listos y fíjense nada más que todo este mes estamos celebrando por supuesto el mes patrio de lo que es nuestra historia de México y por supuesto a alguien que les encanta, que les fascina, que son bien mexicanos, son mis amigos de Show Company. ¿Cómo están? Muy buenos días chicos. ¿Cómo están? Bien contentos. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Tiene bien patriótico, míralo. Bien guapo, bien mexicanote. Quírate los lentes, aquí no hay sol. Le dice guapo y se emociona. Ya estamos bien contentos del día de hoy aquí, allá en casita, saludando a toda la familia, a todos los amigos que nos ven. Estamos aquí ya, vamos, es un patrio, ya empezamos. Es un patrio, empezamos desde ayer festejando. No, no hay. No, ya estamos listos para darle el grito. ¿Ya estamos listos para darle el grito? Ya estamos listos, ya estamos listos. Ya el grito, sí. Oigan chicos, ¿ustedes saben la verdadera razón por la cual festejamos este fin de 16 de septiembre? Ah, a ver, pues preguntan tú, güey. Y pregúntanos algo de aquí, de un par de otra vez. Bueno, empezamos. Ay, a ver, empezamos las clases de historia. ¿Qué les parece? Ahora, ahora, ahora. El día de ayer. ¿Me siento lo mejor? ¿Tienes lo yo? A ver, a ver, vamos a ver si es cierto. El día de ayer, chicos, empezamos lo que es la conmemoración con todo respeto y con todo nuestro cañón recordando precisamente a los niños héroes. Ay, sí, sí. Sí, sí, lo conocemos. A ver, mencionen algunos. A ver, les voy a mencionar algunos A ver, ahí va Francisco Márquez Agustín Melgar Fernando Montesioca Vicente Suárez Y Juan de la Barrera Uy, pero falta uno Sí, sí, sí Sí lo conocemos, sí lo conocemos Acuérdate, ¿cómo se llama este? Ah, se llama Juana Escupia ¿Juan cómo? Juana Escupia Se regaló cuando escupió, se regaló y se enredó en la bandera y traca ¡Oh, cielo! Mira cómo quedó cuando dejó otro rato A ver, chicos Juan, ah no, Juan Francisco Escutia Escutia A la misma que tú, a ver Es Juan Escutia No, ya me acordé Juan Escutia Sí, ya me acordé Y bueno, lo recordamos con mucho respeto ¿Por qué? Porque fue el niño héroe que se volvió en la bandera para dar, pues, más que nada el valor Y el amor a México por nosotros Ah, sí es cierto, ¿verdad? Fue uno de los muy... También, bueno, todos fueron importantes, ¿no? No, pero es el que más recordamos allá en casita, bueno, en la escuela, ¿no? Que se nos queda más grabado Pero también... Ah, mira, yo no me acordé de otro personaje de la independencia Juan, Juan Te voy a... Es más, yo te lo voy a preguntar A mí A mí Va, viene Otra pregunta A ver Yo me acordé de otro personaje de la independencia A ver, allá también en casita A ver Tú, tú conocí... Bueno, ¿se ubicas al Pípila? Ah, está bien fácil Ayer estuve ahí ¿Cómo que ayer estuviste ahí? Cerquita del Matamoros, del Vía Fontana, está el Pípila ¿Cómo que le dije? Esa es una colonia Esa es una colonia del Pípila Ahí estaba Pero, mérate No, les platicamos, ¿verdad? Sí ¿Le decimos la verdad? A ver A ver, el Pípila fue uno de los personajes dentro de la independencia más reconocidos ¿Por qué? Bueno, pues, porque él, ¿tú sabes? Sí, porque él, él cargó una piedra así Para que no le pegara, así como... Para que no le caigan las balas ¿Le aguantaba? Claro Hacía aeróbicis No, no, no Pero también, ¿cómo es? Hay muchos personajes allá Hay muchísimos personajes ¿Cuán más? ¿Cuán más? ¿Ustedes conocen a Miguel Hidalgo? ¿Eh? Sí, yo lo conozco A ver 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 Venden Mercado Hidalgo No, el Mercado Hidalgo La vengona, la comida Cocolito Las carnitas A ver 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 Miguel Hidalgo es el padre de la independencia de México ¿Se durmió el dedo? ¡Cocolito! Ah, sí, sí, sí Ok ¿Y qué hizo? Y lo acompañan ¿Qué hizo el Mercado Hidalgo? A ver No me pongan nerviosa ¿Qué hizo el cura Hidalgo? Miguel Hidalgo Les cuento Les cuento Les traigo mi acordeón Ok Es llamado el padre de la independencia Porque tocó la campana Y dio el grito ¡Ah! El grito El grito de Dolores Por eso este 15 El grito de Dolores Ahí como gritó la vecina La señora Dolores ¡Ay! Dolores de muela ¡Ay! Ok Por eso este 15 En la noche Gritamos 15 Y damos el grito Es imposible 15 para el 16 Para el 16 A las 12 de la noche A ver otro personaje A ver otro personaje Ignacio Allende José Fortís De 2010 ¡Uy! De una chispa Ay siempre las mujeres de metiche ¡Ay de veras! No ¿Cuál vecina? Otro personaje distinguido Y respetado De nuestra independencia José María Moreros Y Pavón Vicente Guerrero Agustín Iturbide Y Guadalupe Víctor Oye ¿Y cuándo fue todo eso? Bueno fíjate que esta lucha inició en 1810 Terminó en el año de 1821 Duró 11 años Que seguimos recordando Hasta este 2006 Con mucho orgullo Y con mucho respeto Allí en casa ¡Y viva! Son tan bonitos ¡Mirá! ¡Pan! 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 ¡San mundial! ¡Nos damos! ¡San mundial! ¡Nos damos! ¿Qué voy a hacer con ustedes? ¿Qué voy a hacer con ustedes? Chicos Pues qué gusto Recordar la historia ¡Qué bonito! Es muy padre Cual mercado Ni cual vecina Son personajes De nuestra independencia Que recordamos Con mucho cariño Con mucho cariño Con orgullo más El honor de México Son bastantes Por eso hay que tenerlos Bien apuntaditos Porque no queremos Que se nos salen Sí, también En la escuela Y también Bueno Nosotros venimos listos Porque ya estamos listos Para dar el grito De la independencia ¡Más me falta el logotipo! Del águila De la médica ¡América! ¡Águila! Con la águila Bueno Allá en casita Amiguitos Recuerden que ya viene El grito de la independencia Y también a los papás A toda la familia En general Recuerden que si van A darle el grito Van a salir a alguna esplanada O al centro No tomen Por favor papás No tomen Y si toman Pues no manejen ¿Verdad? Porque hay que pasárselo Pues ahora sí Que una como fiesta ¿No? Como fiesta Es un fiesta bonito ¿Verdad? Pero siempre recordando Lo muy importante Que no nada más Se trata de una celebración Sino de algo Que respetamos mucho Y que recordamos con mucho honor Dentro de la historia De nuestro país Que es nuestro México Un aplauso Para el día de la independencia ¿Qué les parece Si nos despedimos Primeramente con sus números De contacto Y segundo Con un grito De Viva México Ok Y nuestro número De contacto Del teléfono Está en pantalla Es 664-3200-761 Y nuestra página En el Facebook Es Show Company Oficial En el Twitter En el Facebook En el Instagram En cualquier red social Es Show Company Ahí nos pueden localizar O nuestras cuentas personales Payaso Coliso O Payaso Max Ahí 664-3200-761 Ahí están las teléfonas En pantalla Si nos quieren invitar A cualquier tipo de evento O también A dar el grito A ver chicos Nos vamos a un corte Pero antes Les voy a contar A tres Para que gritemos Con mucho orgullo Y con mucho honor A nuestro México querido Una, dos, tres A la una A las dos A las tres ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!